Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del viernes 18 de junio del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es 3, 6 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Blanca Tres monazos Y el número ganador es 6 0 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!